Traicionera, falsa mujer Ventajosa, sin corazón Porque tanto me hace sufrir Porque tanto me hace llorar Por eso no te perdonaré Bandolera Traicionera, falsa mujer Ventajosa, sin corazón Porque tanto me hace sufrir Porque tanto me hace llorar Por eso no te perdonaré Bandolera Traicionera Bandolera Ventajosa Todo tienes tú Traicionera Bandolera Ventajosa Todo tienes tú Traicionera BANDOLERA BANDOLERA Ventajosa Todo tienes tú Traicionera Bandolera Ventajosa Todo tienes tú Traicionera BANDOLERA Ventajosa Todo tienes tú Traicionera, bandolera, ventajosa, todo tienes tú ¡Suscríbete al canal!